En cuanto y tanto nos participaron inicialmente de esta idea, del proyecto, no dudamos en que teníamos que en algún aspecto apoyar, estar presentes como gobierno departamental que está en un sinnúmero de iniciativas y de actividades multifacéticas, hoy en un rol cada vez más abarcativo como tienen las intendencias y creo que positivamente, rompiendo aquel eje tradicional que hay que hacerlo bien, que es lo clásico de los servicios esenciales municipales, pero también incentivar, apoyar a la sociedad civil en las diferentes manifestaciones de organización que se están dando en campos diversos y en este caso algo tan interesante, importante desde el punto de vista, como bien se decía, de la investigación en un departamento que creo que en ese sentido va a ser por lo menos modelo esta fundación aquí y tal vez en gran parte del interior del país en el tratamiento de estos temas que tienen contenidos científicos, técnicos, pero que también todos, más acá, más allá, todas las familias, toda la sociedad en general, pero en particular muchos, tienen vínculos. Gracias. Gracias.